Francisco Guerrero es un artista chalchuapaneco muy reconocido a nivel nacional e internacional. Destaca por sus obras de arte en lienzo y óleo, y además por los diseños de traje de fantasías con los que viste a mujeres de concursos de belleza. Con los que viste a mujeres de concursos de belleza. Por ejemplo, fue diseñador del Miss Universo y Miss Mundo El Salvador 2014 y 2015, clasificando en el top 10 de los mejores diseños del mundo, compitiendo con 130 países. Pero en otra historia en la que tuvo que ver, fue en 2016 cuando se creó una iniciativa para elaborar un mural en el escenario del Centro Histórico de Chalchuapa, y la alcaldía en ese entonces, presidida por César Hernández, aprobó el proyecto, pero no dieron ni un solo dólar con el argumento de no tener fondos. Entonces, entre los que se inició la idea del mural comenzaron los esfuerzos por conseguir patrocinios, y fue Susi, mejor conocido como la vieja de Chalchuapa, quien dio la cara en las ferreterías para conseguir la pintura. Personas de dentro de la ciudad, las cuales nos apoyaron en la compra de materiales, en la compra de los recursos, abocaron a mí para que yo fuera quien pintara eso totalmente gratis, con el fin de promover el arte, el de cultivar el amor que tenemos por nuestro Chalchuapa. Entonces, yo soy la que puse la cara para la pintura. Muchos de los proveedores fueron de las ferreterías de aquí de Chalchuapa, unos agroservicios, la Feria Ganadera de Santana, y personas en particular. Y fue cuando la idea se hizo realidad. El escenario ahora tenía otra vista, mucho más atractiva, y que describía la cultura e identidad chalchuapaneca, el Tazumal, la Iglesia Santiago Apóstol, y otros íconos de la ciudad. Pero lo que tardó un mes y medio en pintarse, fue borrado en solo una tarde. Sin explicaciones, todo el esfuerzo de los chalchuapanecos quedó bajo esta capa de pintura azul. Esto, por supuesto, indignó al autor de la obra. Lo describo totalmente como un insulto. Un insulto no solamente para mi persona, sino que un insulto para el artista chalchuapaneco, un insulto para el artesano, un insulto para nuestra cultura, un insulto para nuestro patrimonio, un insulto para nuestras raíces. Ante el hecho que la alcaldía no pintó todo el mural, dejando partes que les convenían, Francisco Guerrero, propietario de los créditos, ha pedido que sea borrado totalmente. Hasta el momento sigo preguntándome qué hacía el mural a la municipalidad, el cual le he pedido de favor que si lo van a borrar, lo borran todo. No es justo que dejen partes a su conveniencia, no es justo que dejen solamente el logo, la fachada de la iglesia y la entorcha. Este hecho ya no tiene marcha atrás, solo queda el recuerdo de un esfuerzo que un día se hizo para buscar plasmar en pintura la cultura e identidad de Chalchuapa, con la intención de embellecer el área urbana. Con imágenes de Alex Portillo, Diego Serna para Punto Noticias.